¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Seguimos más de Resident Evil 4. ¡Oh my goodness! Yo, con mucho miedo, con ganas de ir al baño, pero se le tiene que seguir. ¿Desafíos no sé qué? Ah, miren, esto es nuevo y dan... Bueno, no sé qué dan, pero algo dan. Los Zipis que adquieres completando desafíos pueden ser usados para comprar objetos extra en el contenido extra de la tienda. ¡Oh! ¡No sabía esto! Bien, bien, bien. Puedo comprar armas así que esas que matan a los enemigos, pero te volada. ¡Ah! ¡Bonuses! ¡Ah, miren! ¡Aquí está! Miren, modelos desafío. Esto sí no me lo sabía, pero a ver. ¡Ah, miren! Puedo comprar... ¿Qué es esto? ¿Modelos? ¿Pero para qué sirven? A ver, armas. ¿Qué pedo? No puedo comprar ni una. ¡Ah, miren! Puedo conseguirla después de esa madre y... modelos, bueno, todo esto. Está chido, está chido. Pero es lo que venimos a la historia principal. Conti... A ver, cargar fuego. Capítulo 2. Sacrificio, ma'am. No puedo comprar, cargar dinero. No puedo comprar, cargar algo. No puedo comprar, cargarlo. Hey, Yankee. Got a name? Leon. Quiet type, eh? I'm Luis Serra. Guess you, me... Biggeron is about to vacation, eh? Stop it! You move, I move. And I'm beat up in office cities. I can see your thinking. Bet you've been in spots like this before, huh? I guess you're here looking for someone. One more guess. Maybe some missing señorita? Young girl. Talk. Now. All right. See her chatter about moving a señorita. Moving her? Where? Who knows? But later, saw some men dragging someone to the old church. Ah, hanging with you. Not healthy. Ah! 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 ¡Hey! ¡No estamos terminados aquí! ¡Após, amigo! ¡Grande Leon! Evitando que yo hiciera el QuickTime Event Pero bueno, muy diferente Luis de la versión anterior ¿Y esto? ¿Por qué? Si me quitaron mis cosas, ¿y esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero las voy a encontrar Las voy a recuperar En la meantime, haz tu camino a esa iglesia De acuerdo Probablemente estoy preparado para la confesión En cualquier otro modo Condor 1, salió ¿Qué te estaba diciendo? Ah, sí, que... 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 Muy diferente, Luis Muy diferente Muy, muy diferente ¡Eh! Aquí salía el güey diciéndome ¡Oveguía, tren ya! Pero... Creo que lo cambiaron Y me confundo de botón Como los otros juegos Círculo, atacabas y eso Bueno Oye, pero estoy sin cosas ¡Tú! ¿Quién me va a recuperar mis cosas? Abajo no hay nada Ah, se está moviendo ¡Eh! No estará ¡Hombre! No, no, no Es decir, a lo mejor Y el otro güey Las tenía Pero pues de todas maneras El vato ni... 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 Ni tenía nada A ver Oh, un cuchillo Eh... Ataques con cuchillos Puedes realizar Un... Un... Piquetazos como Brian Con R2 Eh... Además Puede ser un... Un... Un piquetazo rápido Con R2 Mientras mantienes L1 A ver si es cierto A ver si es cierto Y un... ¡Órale güey! Ah, ok, si se puede ¡Uy! Pero vean la salud que tengo A ver, mejor ¿Estaría bien curarme? Sí, porque siento que voy a caminar Así que yo supongo Que me voy a enfrentar A... A alguno que otro güey Por aquí Para recuperar mis cositas Si no Miren, es que no Como casi no se escucha De la tele Y no lo puedo ver Desde la capturadora Porque está como Con un retrecito Pues bueno Pero vienen Aquí hay un güey Eh... Estel... Asesinatos de sigilo Eh... Puedes acercarte Detrás de los enemigos Cuando tienes un cuchillo Puedes tomarlos De un solo golpe Sin hacer ningún ruido Ok Despacito 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 ¡Ele! ¡Ora el cabrón! Pero primero Yo les dije Chontan mis armas Otro cuchillo De hecho Ah, bueno Ya sé que si se me acaba De uno Puedo usar el otro Y así Tengo mucho parry Muy bien, muy bien Esto es nuevo Obviamente En la primera versión No había ni madre ¿Qué dice aquí? Esa es mi guía Ahí están tus cosas Leon Ahí están tus cosas Veamos por ellas O sea, güey Ese güey Le has estado cuidando Tú eras el cuidador Le dijeron Sé que está Agárallo Parry Mientras tienes un cuchillo Puedes hacer parry De los ataques Con L1 Cuando aparezca Esa madre Si haces un parry Exitoso Incluso puedes presionarlo Antes De que el botón a par Para darle a la goltera Al enemigo Cáigale, mijo Cáigale Órale Hicito cuchillo Hicito cuchillo Vamoso Órale 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 Piqueta A ver a la rata A ver a la rata Cáigale pa'cá Pero bueno A mí me voy a ir Por mis cositas Miren Casi caigo En la trampa De ellos Oh, qué bonito Qué bonito Es lo bonito Pero de puro coraje Pateando las cosas Resident Evil 4 Resident Evil 4 Brincale de aquí Ey Las cosas Estaban aquí, ¿no? A ver Aguántame Ay, qué baboso Y lo había visto Lo había visto Llevo de burro Queriendo ir por mis cosas Y ya la cae Déjame decir No hay más por acá Bueno, mínimo Puedo hacer parries Chilos Ya me la sé Ya me voy a hacer La misma juguerreta De antes Érale No me vean, güey Que no me vean Les repito No puedo Este Escuchar mucho De la tele Porque Este Será mejor Que cuando se regrese ¿Verdad? A ver Déjame ver si se regresa Ah, sí Ya que se voltea Ahorita Eh, les repito No puedo ver mucho De la tele Porque Este Le tengo que bajar El volumen Para que no se escuche El micrófono Y No puedo verlo Desde la Desde el La capturadora Porque Tiene como un pequeño Retraso Ya saben Esos problemitas Que tienen algunas Capturadoras Así que Si hay algún pedo Una disculpa Bueno, el cuchillo Dice un 3 Quiere decir que solamente Le quedan 3 ataques O algo así Ah, aquí están mis cosas Creo No Por aquí No, tal vez sí Ah, jod Perdón Ah Tengo tiempo rac fraction Corre 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 Bien Ya Tengo mis cosas De vuelta No, 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 ¿por qué? Ay, necesito una llave cagada. Ahora sí, bueno. Este... A ver. Ahí está, a ver. ¡Quiero que se vea! Una granada normal. A ver, hierbita con hierbita. Con un cuchillo. Para hacer... Bueno, creo que voy bien. ¡A ver! ¡A ver, stranger! ¡Quién es? Órale, el conocido por unos amigos como el Calimán. Justo el hombre que yo quería ver. Espérame, ¿qué dice aquí? Pest Control. Desastre de las ratas que han tomado la fábrica. No sabemos si tienen alguna enfermedad, pero preferimos no descubrirlo. Este... Petición, exterminar a todas las ratas. Área abandonada. Progreso 3 de 3. Pero... Pero, pues, ¿cómo las elimino? No me digas que me van a hacer gastar balas. Bueno, a lo mejor con el cuchillo. O si son balas. Mínimo que me den algo... Algo útil, ¿no? A ver, déjame ver si con el cuchillo puedo. No, sí, ya juego con el arma. Bueno, a mí nunca me gustaron las ratas, así que... No me molesta eliminarlas. Pero me molesta que estoy gastando balas. Pero bueno, es parte de... Así que... ¡Órale! Ya sé que la otra está ahí. Pero, ¿con quién veo? Ni siquiera supe dónde podía ver eso. Ah, desde aquí. Confirmar. Pero, ¿y luego? Oh, perdón, me equivoqué. Pero con este... Ok, pero... ¿Cómo me la dan? O ya me lo dieron. O sea, no quiero gastar balas a lo tonto. Bueno, ahorita que llegue con el Kaleway... Si está para... Para vender. Porque los Spinnels esos se venden. Este... Entonces, muy bien. Si no, pues no sé cómo agarrarlos. Entonces, eso es un requisito hecho en el cuchillo, ¿no? El Mercadero. Eh... Dice que... ¿Cómo están las... Las... Las peticiones? Si... Sabes que puedes intercambiar los Spinnels... Porque recibas como recompensa de... Por otras cosas, pues... Que no puedes comprar de otra manera. Dice que tienen muchas... Muchos objetos útiles. Pero recomendamos que... Agarres los mapas del tesoro. Esos mapas tienen locaciones detalladas... Eh... Eh... De tesoros ocultos por el culto. O sea, de los tesoros más preciados por el culto. Eh... Me tomó y a los chicos mucho tiempo encontrarlos. Con estos mapas... Te viene muy bien para... Para obtener esos... Esos... Esos tesoros. Asegura... Este... Seguro que... Eh... Habrán algunos... Tesoros en áreas peligrosas... Para obtenerlas, pero... ¿Será que puedes encargarte? Ah, para guardar. Mmm... Unas... Balas de rifle. A ver... Welcome. Welcome. Dice intercambiar con el mercadero. Con el calimán. Armas y objetos pueden ser compradas o vendidas al calimán. Usando... Pesetas. La moneda nacional. Pues... Eh... También puedes mejorar y reparar tus armas y equipamiento. Eh... Requisitos del merc... Del calimán. Una vez que completes las misiones recibidas... De las notas de... De peticiones azules. Puedes reclamar la recompensa. Hablando con el mercadero. O sea, es con este güey. Con el calimán. Este... Agarra las recompensas de esa madre. Muy bien. Ya la hice... PESTS. Así que muy bien. Oh, I've got something new for you, mate. Trade. Mapa del tesoro. Me cuesta uno. A la puncha. Me falta uno. Pero... Este... Un mapa que muestra... Los tesoros en áreas de la villa. Pero, pues... Yo creo que todavía no, ¿no? Eh... Tune up. A reparar el cuchillo. De todas maneras, tengo un... Muy buen montón. Durabilidad. Esperame. Usa... Eh... Llaves de objetos. Las llaves... Que ya no tenga su propósito. Pueden ser vendidas. Ok. Esta llave ya no me sirve. Eh... Los blue velvets. Para que los quiero. Los rubies. Ay, es que no sé si algunos se pueden combinar. Bueno, esto lo voy a dejar así por no saber. Te voy a vender esto nada más. Este... Repar... Arma. Oh, perdón, me equivoqué. Arma. Eh... Voy a aumentarle... Ay, cuesta muy caro. Aumentarle el poder. Bueno, voy a aumentar el poder. Ahí estás. Como tú. Voy a aumentarle la... Mmm... Es que cuesta muy caro todo. Usted ya no me alcanza mi madre. Comprar. Oh, ya no puedo comprarle nada, güey. Qué burro soy. Necesitaba la sniper. Pero... ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, si le doy el rubí. A ver, si le doy el rubí. Todavía no se la puedo comprar. Pero sí la puedo comprar, esta. Pero esta no. Deja, a ver si no puedo encontrar... ...más cosas aquí. Nada más le mejoré la... ...pistolita y a esta madre... ¡Órale! Bueno, armas. O digo, balas. Hombre, loco. Quería... ...comprarle algo más. A ver, por acá. Es que el lago... ...también difícil es vencer a los enemigos, ¿no? ¿Dónde? ¡Un forastero! Mire, señora. Con el debido respeto... ...que usted se merece. Y yo, como buen policía... ...le digo que... ...se regrese a su... ...a su ranchito. Bueno, viendo que está haciendo caso mismo... ...a mis advertencias... ...le voy a disparar en su pepa. Bueno, dando... ...en vista de las cosas que no me hizo caso... ...y... ...le valió madres que le disparara en la pepa... ...le voy a proceder a disparar en las piernas. Y a darle un patadón. Pero con mucho respeto. Porque yo soy un caballero. ¡Oh! Conte que yo se lo advertí. Ella no me hizo caso... ...así que... ...es culpa de ella. Este... ...¿qué dice? Ahí, a ver... ...puedo ver... ...quería ver qué era esto. Ah, ok. ¿Pero qué hay por acá? Bueno, parece que nada más había una vieja ahí. Ah, no, puedo escalar. Pero será por aquí. Me da pendiente que no. Pero bueno, de esto se trata... ...hoy, creo que no es por aquí. Bueno, sí, pero no. Porque ha de haber enemigos. Y, ven, hay enemigos ahí. Espérame. Primero por la otra puerta. Y si por la puerta no puedo. Entonces sí... ...sí voy... ...voy para atrás. Este, creo que me dio los dineros. Posiblemente pueda comprar el rifle ahora sí. Porque yo sé que va a ser muy necesario ese rifle. No, no me alcanza. Puedo comprar esta, pero... Es que ya no le puedo vender. A ver, le voy a comprar el mapita. Porque él me lo recomendó. Ciertos tesoros. Puedo mejorar alguna que otra cosa, pero prefiero esperar. Bueno, puedo mejorar aquí. El rato de disparo... El rato de disparo... El rato de disparo... ...cree que ahí me mostraba más o menos que podía mejorar. Yo creo que va a haber más, así que mejor mejor a la escopeta. Ah, quería incrementar el poder, pero no me alcanza. Tus armas están en buenas manos, hermano. Te veré bien. Puedo hacerlo más rápido. Bueno. La voy a guardar. Si la cagué, ni modo. Bien. ¿Por qué no tratarte de ti? Ah, ok. No es aquí porque necesito la figurita esa. Así que... Sí, estaba bien. Pero bueno. Estos errores los comete cualquiera. Ahora sí, la parte que más gordo me cae porque viene un buen de vatos. Un buen de huellas. Y yo, como soy un idiota. Malo para apuntar. Ah, pero miren. Ahí hay un barril de pólvora. Apájate. Ya escuché que me vieron. ¡Ay, qué pedo! ¡Ay, me equivoqué! ¡No te me acerques! ¡No te me acerques! ¡Para no detallarme! ¡Uy! ¡Qué pedo, oiga! ¡A los dos! ¡Oh, no manches! ¡Es que me aventaron con una granada! ¡No me di cuenta! Pero ahora sí lo hicieron. Este... ¡Qué baboso! ¡Ay, no manches! ¡Qué burro soy! Pero bueno. ¡Tengo muchos cuchillos aquí para todos ustedes! Ya sé que vienen. Pero déjame agarrar todo lo que están tirando. ¡Están tirando muchas cosas, Leon! ¡Muchas cosas! Y muy buenas. Es que no veo de dónde me las están tirando. Ah, ya vi ese wey. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Ahí va eso! ¡Cuidado! ¡Correlo y patealo! ¡Correlo y patealo! ¡Correle! ¡Se cayó! ¡Ja, ja, ja! ¡Órale! ¡Ya aprendí al parry! ¡Ya aprendí al parry! ¡Ya soy mejor que ayer! ¡Ah! ¡Sí va eso! ¡Sí va eso! Ah, se ha rompido Uy, me lo aventó bien cerquita Dale, ya llegué Me le puse y no me hizo nada Oh, bien, para hacer pólvora ¡Súbete, súbete! Ah, bien, mientras estoy en esta animación de no me hacen nada Es que no veo, ¿dónde están los güeyes? Que me están disparando las granadas ¡Cáigase, oiga! ¡Párate! ¿Qué hay aquí? Oh, ok, el emblema que necesitaba Tú corre, niño, tú corre Corre por tu vida, hijo Corre por tu vida Es que ya estoy Como un dios Puedo vencerlas a todos si yo quiero A todos, dije ¡Órale! ¡Órale! ¡Buenas noches! Ah, una llave pequeña Estoy animación de animación invencible Estaba en animación invencible Bueno, aquí ya me agarraron muchos Así que ¡Órale! ¿El otro ya se murió? ¿Tu compa ya se murió? Ahora sí, ya se murió ¿Cómo salen? Sé que Sé que son muchos, pero Pero ya no Ahorita ya no sé a dónde voy Porque me están atacando De todos lados Pero bueno Creo que por acá Creo que ya solo me faltan Los güeyes que tienen los explosivos Pero no lo veo Ya lo vi Ahí está arriba ¡Ay, sí me dio! ¡Qué estúpido! Pero ya lo vi ese güey Ya me quedé sin Sin hierbita Así que O lo elimino O no Con que te gusta Aventar granadas Tú robales todo lo que hay Róbales todo No voy a gastar balas ahí Ahí viene uno Ahí viene otro güey Es que no sé Si ya puedo irme Bueno, sí Sí puedo irme Pero Pero quiero ver Si hay más cositas Pues Porque luego Además es divertido Vencer a estos güeyes Porque Mataron a un lobito Y me voy a vengar Creo que se acerque Este güey Creo que se acerque Ya no viene otro Por ningún lado No Creo que se acerque Para quemarlo No lo vio venir Juaz 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 X D Se lo tiene bien merecido Creo que ya no hay nadie más Ya la vi Ya vi a la doña Ya vi a la doña Ahí está No sé si se murió Pero No me importa Y Y Y bueno Creo que ya entré por aquí Pero no les abrí No les abrí el locker A ver A ver por acá Ah Cargo automático Bien 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 Ya me quedé sin balas Bueno Eso ya es culpa mía Por estúpido Pero si creo que ya extinguía A los güeyes de aquí Y ya no más me falta ver Si hay algo extra Ya mejoré mis habilidades Como les repito Ya no soy tan malo Hubo ahí unos errores Que tuve Pero Ay Si siguen saliendo Güey Creo que ya me conviene más irme Sí ya me voy Ya les hice mucho caso Así que voy por tres No me van a correntear hasta atrás Van a decir Ay a medio hueva Voy a dejar eso con vida Porque Pobrecitos Ay ¿Cómo me regreso? ¿Será por ahí? ¿O si tendré que vencerlos A todos 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 Bueno Entonces Espero por allá arriba A ver ¿Estás bien Leon? Ay Que burro por ahí No pues ¿Dónde es? Ya los vencí a todos Y si me quedo más tiempo Sé que van a salir más Y es lo que no quiero Porque Ahí hay un güey No Bueno A lo mejor Ahora sí Ya me acabé a todos Pero no puedo regresarme Por donde vino Ah Miren Ahí hay una escalera ¿Será por ahí? Bueno ¿Pero dónde es? Hombre Qué vergüenza Me trabé A ver Eh Sí Me dice que para acá Pero Por la escalera A ver Por la puerta esta Y luego Por la escalera Bueno Por aquí Por aquí según Ajá Y luego Por allá ya fui Aquí es lo que me robé Por acá No 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 me digas Que era por ahí Yo iba a ser algo tonto Ay Perdónenme la vida Creo que era por acá Ay Creo que sí Ahí había un güey No No Me faltaba uno Otro Otro ¡No! ¿Qué es eso?! Rápido Que hay un güey allá Una güey allá Una güey allá ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡No! 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 Esta te mata Nos va a explotar la bomba Algo, güey Hombre, ya Con razón Con razón sentí que faltaba algo Pero ya Ya quedó todo resuelto Hombre, esto es de las granadas Ahora sí Abro la puerta Abrí la puerta Ya, si vienen más güeyes No les voy a prestar atención Cúrrele porque ya me cayeron gordos Ya me van a estar recabando las balas Vienen Ay, la doña Nomás a ella la voy a meter Por, por Por, nomás Porque era Oye Este güey también Por mi piche nada más Los iba a dejar con vida Oiga, me pegaron Sus compas Con una granada ¿Cómo la ves? Muy mal, ¿verdad? ¿Cómo la ves, doñita? Ahora sí Ya Está acá arriba Sí 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Qué coño! ¿Qué coño? Bueno, pero me da dinero Ah, no, pólvora Ahora sí, ya los exterminé a todos Por molestos que eran Pero vieron que ya mis habilidades han mejorado mucho Mucho, 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 mucho Hice un combate innecesario Pero a la vez, muy necesario Quiero ver si ya puedo mejorar un poquito más Bienvenido Oh, ¿qué estás comprando? Quiero a tus enemigos hermosos sueños de fuera Con los boletos Tratando por ahí Bueno, yo tomo esto también Para ti, Charles Oferta especial Me lo da gratis El resto ya me cuesta Pero bueno Ya tengo un rifle Lo voy a Registrar en Shortcuts Acá Para hacer esto A ver si les gusta esto Pero lo puedo Ah, sí Partes Creo que ya quedó Ahora sí Ajá, ajá Con que así se equipaba Muy bien Voy a hacer Crafteo de Esta Y de Escopeta Porque casi no tengo Y Voy a Combinarla con la hierba Esta Voy a acomodar Que todo está muy feo ¿Cree que se podían combinar los huevitos? Creo que no Huevo con huevo Así, ¿no? Pólvora con pólvora Ah, lo que no Este Ya no puedo Ah, sí puedo craftear Ah, pero ya no puedo más Ok Bueno, pues ni modo Ni modo Ah, me equivoqué Perdón Ah, ok Ya, ya, ya Lo entiendí Paso mal Así Ajá Soy todo un genio Nada más le hicieron por más manos Porque de todas maneras Podían Haberlo hecho normal Y ya Así de Ah, lo coloco Como en los viejos tiempos Pues nada Aquí está escoternos a todos A ver, un huevito ¿Cuánto me cura? Me equivoqué ¿Dónde estás? Que no me vea Porque le voy a hacer un stealth Pero de los chilos Que baboso Se atrevo con tu propia trampa Pero ¿Verdad que no te gusta Cuando Cuando te agarran Aquí también? ¿Verdad que no te gusta? ¿Verdad que no te gusta? Me asustaste animal Ay, qué pego Me asustó Pero me puedes hacer De los huevitos Ya hay Ya hay más cosas Antes no estaba esto Qué rápido llegó la doña Ahí está Les digo Ya mejoré mis habilidades Con el parry Pero no me den dinero Puedo pasarle por aquí Más a gusto Y hay Recursos Eh Matriculado combinado con Polvo para crear Y cuchillos para crear Una variedad de armas Granadas y otras cosas A ver Oh, miren Puedo crear esto Pero ahí me dice Lo que necesito Muy bien Bueno, por ahora no En primera Porque no puedo Zafiro ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo? Oh ¿Será que los puedo? Ah, no Es decir ¿Será que los puedo combinar? Pero Pero no pude vendérselos Al calimán Bueno, ya ¿Para qué? Olvidé guardar Que estúpido Así que si muero Me va a ir muy mal No tan mal como le fue Este weyren Quedó sin pierna Aguas con eso Bueno, aquí no hay nada Aguas con eso Otra vez Qué chistoso es ver Que los vatos caen En sus propias trampas O sea, ellos las ponen Y... Ay Ups Me equivoqué Pisé mal No, no voy a vencer Pobrecitos A lo mejor ya que tenga A la segunda vuelta A lo mejor ahí sí Pero por ahora no Porque me gasto balas No quiero No será aquí de la roca Cuando tiran la roca Y tengo que correrle Quick time event De los que no me gustan Dice... Cosas acerca de los muñecos Su influencia No es lo que una vez era Destruye los muñecos De cuerda No olvides Esos aristócratas Ok Muñecos de cuerda Una mata verde Qué polvora No hay enemigos, ¿verdad? Dime que no Con el cuchillo Para después tirar esa cosa Picotazo Órale Bueno, un balazo Entonces Jaja Esta no se la sabían Creo que esta sí Lo puedo combinar A ver Con el rubio Bueno Pensé que sí Pero no A ver Es por... Ahí arribita ¿Qué dice que es esto? Tesoro Por acá O es que por acá vengo Sí, por acá vengo Estúpido Estoy haciendo una tontería Pero ahí lo siento Tesoro Bueno Veo que no hay más ¿Qué? Vamos Voy de la sierra Carga Carga Más gente Maldita Estúpido Soy Suéltate rápido Que viene el de la sierra Y nos pega Uy Me asusté un poquito No Órale 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 Vicente No Creí mal ¡Cáil! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! Sí me salió, pero voy a perder el cuchillo. ¡Ay, no puede ser posible! Oh, creo que ya. Qué tenso son estas trampas que ponen estos animales. Como que hay gordo. Les debí haber pegado antes. Es mi culpa, pero es que... Vienen con tanta... Ya me quedé sin cuchillo. A ver, voy a hacer balas. Porque no... Qué cotazo te diera, estúpido, pero... Pero pues ya, ni modo. Me asusté un poquito. Tantito nomás. ¡Uy! ¿Será que puedo...? No. Es que... Les digo, como no escucho... Casi le paso ahí. Ya. Si le hubiera ocurrido un poco más... Uf. Uf. Muero. Por idiota. Pero bueno, a ver qué hay aquí. Ah, está cerrado. Miren, para colgar a alguien ahí. ¿Por acá? Ya todo eso está activado. Que no me venga otro de la sierra, por favor. No puedo correrle mucho porque ya ponen más bombitas, más cositas. Ah, miren. Si es por aquí. Bueno, es la única... Es el único lugar donde puedo volver. Venir, así que... A ver. Estaba cagando el wey. Estabas haciendo caca, ya sé, pero... ¿Para qué te pone ahí? ¿Para qué te pone ahí donde...? En la puerta. Estampado. A ver la caca. Sí, estaba haciendo caca. Ah, guácala. Lo agarré cagando el wey. Bueno, pues es que ¿por qué no enllaban? Es lo que yo digo. Enllaben. No es tan chavito. Alguien ha aparecido a sus vecinos. Oh, ok. Es una foto. Dice... Ah, por fin. Sangre de nuestra sangre. Oh, perdón. Carne de nuestra carne. Sangre de nuestra sangre. Gracias y regocijarse. Una foto familiar. Rasgadas. A ver, arriba. Una hierba. Puedo combinarla con el resto. Así. Listo. Ya puedo recuperar más energía y puedo guardar. Bien. Por si me salto algo. A ver. Ah, no puedo usarla. Porque necesito otra cosita. Ya sabía. Nada más quería ver si ustedes sabían. Iluminados. 4, 3. Dice puras cosas. Ah, perdón. Esa es la combinación. Crop. Luego. Swinehead. Y luego pig. Y luego baby. A ver. ¿Cómo es? El viejo granjero. En su fina no sé qué es. Crop. Swinehead. Cerdo. Y baby. Crop. Swinehead. Cerdo. Y baby. No se nos olvide. Crop. Swinehead. Cerdo. Cerdo. Y baby. Esa es la combinación. Bueno. El cerdo está acá. Crop. Y bebé. ¿Era este? Bien. No contaban con mi astucia. Es un tesorito yo creo. ¿Podré combinarlo con algo? Ah, no. Mentira. ¿Qué tesoro? Ni que nada. Es. Ah, pero sí podré combinar. No, hombre. Yo creí que sí podía. Bueno. Uy, córrele. Don Cacas. Uy, casi me agarra. Me cagué. No puedo. No puedo disparar rápido. Pero no te quedes como tonto, Leon. Ay, se quemó el duro. Necesito más poder de fuego en la pistola. Espérame. ¿Es aquí la cocina? ¿Habrá algo? Bueno. Un huevo cocido. Otro huevo cocido. Me sirve para la salud. Ahora sí. Ahora sí. Aquí. ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué en Bonnie o qué? Ah, supongo que, que, que formen. Otra vez. Otra vez. Está un poco confuso esto, ¿eh? ¿Qué tienen que formar estas piedras? A ver. No, no hay ni un... A ver. ¿Será que todo tiene que embonar? Hacer que tenga la forma de... No habrá una. Como un... No. No. A ver. Déjame ver. Creí que había como que... Una pista, más o menos. De cómo era esto. No sé si todo tiene que estar lleno. O tengo que hacer que no haya nada. Para que se abra. O sea, que nada más se vea... La marca esa de los iluminados. No, creo que iba tomando la forma. Ah, o sea, ahí está. ¡Ay! Todo lo que me tomó. Pero bueno, lo logré. ¿Qué es esto sin un poco... De... De batalla? Registro de la villa, volumen 3. Día octubre 10. El clima ha estado extraño últimamente. El... Los... Los... Al parecer las vacas están adelgazando. No sé qué pedo. Eh... Diciembre 8. Son las señales de no sé qué. Es verdad. Carecemos... De lo que parece ser trabajo en el campo. Pero el señor Sadler ordena que sea absoluto. Bueno, las órdenes del señor Sadler son absolutas. Perdón. El 30 de enero. 30 personas se han muerto de hambre. 50 vacas han sido... Degolladas. Marzo 11. Eh... Los patriarcas se han... Reunido para... De este... Crear ganado. Algo así. La cosecha, perdón. Seis más elegidos por el señor Sadler. Día 8 de abril. 8 más hoy. Día... No dice. 4 más hoy. Día 11 más hoy. Día. Dos... Este... Forasteros. O... O... Gente de fuera. Se perdieron. Y vagan... O vagaron en el... En la villa. Eh... Los llevamos al altar para el ritual. No... Hubo necesidad de cosechas hoy. Y es todo. Uy. Está tétrica la cosa. A ver. Ah... Ese es... Ese es el... Ese es Don Jacinto. Balazo. Hazle un balazo en la cabeza. Ok. 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 Bueno. Aquí dice que... Hay una llave insignia. ¡Guau! 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? diferencias, unas pocas diferencias nada, muy poquitas diferencias de la versión de este pero me gusta como está tomando, me gusta el giro de todo esto como vieron, ya mejoré muchas de mis habilidades pero bueno, creo que hasta aquí es un buen momento para dejarlo, para que no sea tan largo este video a pesar de que creo que ya es un poquito largo pero bueno, casi cada capítulo va a ser un un, un, un cada episodio va a ser un capítulo pero bueno, espero que les haya gustado este video, no olviden darle like suscribirse, acá abajo están mis redes sociales para que me sigan, y nos vemos en un próximo video al rato Chau!